Enciénse. No veo a Blanco, no veo a Marisa. Ya. Ya. ¿Vamos? Sí. Vamos. Ya, entonces, Marte cocina, ya, toma cariño. Entonces, Marte cocina abajo. Dos minutos después. Así es. Ya. Chao, Mocci. Chao, tío. Oye, ¿el cargador no lo lleva? ¿Eh? ¿El cargador? ¿El cargador? ¿El cargador? No. ¿Te crees que tú miras en el equipo? Sí, tú miras, miras. No, sí, yo le sigo. ¿Sí? Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío. Se hacía un nuevo video de pedidos ya. En donde el pedido nunca llega. Próximamente en Máxima. Tunes. Mira que él se fue a ver y tú no estabas ahí. No sé. ¿La Amanda? ¿Cuál? Sí. La Amanda, ¿la Amanda? ¿Qué? ¿Estás hablando de este, la Amanda? Ah, no, bueno. Ah, que no quiere ver el hijo. Bueno, está bien. Oye, muéstrale la foto del... ...de Godzilla. Mira, ¿tú sacaste fotos, tú? Yo te salió rico. Yo te salió rico. Pero lindo era. Mira, el niño te va a mostrar una foto increíble. Impresionante. Godzilla. ¿Y Godzilla? ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! Me refiero más que en Kong. Es un... Es un gorila. ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla, ese! ¡Es Godzilla! ¿Quién es Godzilla? Es un... Es un... Es un gorila. ¡Ja, ja, ja! Es un perrito. Es un perrito. ¡Ay, por su colección, damos un perrito nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! ¿Cómo en Kong con esta Godzilla? ¡Es Godzilla! De un momento a otro. Estaba llorando. No sabía a dónde ir. ¡Ja, ja, ja! Estaba muy abandonado. Y de repente. Y escuché el... El pedido de ayuda. ¡El pedido de ayuda! Lo fuimos a ver. Y era efectivamente... ¡Ja, ja, 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 ja! El perro más encima es rabioso. Y el ojón. Y el ojón. Y super grande. ¡Ja, ja, 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 ja! Es como la mitad del muerti. Es que con el muerti cuando era bebé, la cabez que era muy chiquitito, también muy coxina. Igualito. Tiene más cabeza que más otro, ¿no? Sí, sí. ¿Con papitas fritas? Sí. ¿Cocina? ¿Es super sana para cocinar? Sí, super sana. Super sana, super sana. ¿Te vas a hablar? Mucho, mucho, mucho más tarde. ¡Ah, por fin! Por fin está usted llegando. Porque no fue una teoría para ganar. ¡Qué bonito! Chau! ¡Chau! Chau! 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 ¿Viste el padezón Enrique? ¿Viste? ¡Uy, cuidado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está la abuelita? Bien. ¿Y esa perra de qué? Ah, la de Manuel. ¿Eres de acá, de acá, de San Antonio? Sí. No sé, color caca, morado, café. ¿Puedo hacer una semifica que yo estaba haciendo así? No sé por qué. No, 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 no. ¿Sabes también quién va a cumplir? ¿O no sé quién va a cumplir? Muy largo. ¿Va a cumplir el horario? ¿Va a cumplir el horario? ¿Va a aceptar el horario? ¿Porque los sábados trabajan hasta tarde? ¿Con quién? Sí, sí, me llamaron. O sea, tiene todo lo legal. Una nueva decoración. ¿Quién venía a los pueblos escolares? ¿Toy eliminando? Ah, pensé que... No, 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 no. No, no, no. No es neutra. No es cálida. Bueno, no, 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 existe tres. Cálida, neutra o fría? Neutra o fría. ¿Cómo la que hay ahí mismo? No, neutra no, porque no le erramos. ¿Cuánto? ¿No? No, no, no. Es fría. ¿Fabía de flor? Pa' cubrir. Fría. No tenía que haberle preguntado si el Fernández no lo va a hacer. Esto es frío. Mira el baño. Todo eso es igual. Todo esto es igual. ¿Eso es frío? No. ¿Sí, Filipe? Sí. Tenemos muchas malas, Filipe. Y yo no te lo voy a cambiar porque esto está marcado. Echalo, esto está marcado. Está marcado porque van a ser más grande. 54. Pero me quiere doblar muy poco. Venga, ve, yo no te voy a hacer nada malo. ¿Cuándo te he hecho algo malo yo? ¿Ah? Dime, ¿cuándo yo te he hecho algo malo? Dime. Escóndeme. ¿Cuándo yo te he hecho algo malo? ¡Ningún día! Este lo voy a robar a tu. Dime un abrazo. Cuando el chico eres pecote y ahora soy el nariz cubano. ¡Nino! ¡Nino! ¿Y ahora? ¡Nino! 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 Chetos. ¡Chetos! ¿Ah? ¿Qué haces? ¡Chetos! ¿Ah? ¡Chetos! 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 ¡Se escuchó! ¡Ah! ¡Mira cómo salió tu espalda! ¡Chetos! 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 no el 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 2006 chilevisión te ve de verdad no ¡Eres el novel de Chilevisión! Me pensaron del año. Del mismo año. Y la teoría. ¿Cómo está? ¡Peloto! ¿Qué? ¿Por qué vengo? ¡Déjame! ¿De vampiro? ¿De vampiro? Se lo juro. Algún día. ¿Qué quieres? ¿Por qué te tapaste tus oídos? ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué? ¡Martín! ¡Martín, ven! ¿Qué? ¿Por qué vengo, Amaro? ¿Se creó algo al mío? ¿O no quieres más? Toma el plato. Toma la bandeja. Sácate el jugo. Deja el plato de la bandeja. Deja el plato de la bandeja. Saca el jugo. ¿Viste? Tomatelo. Han se leastaba algo. Um... ¡Papá, litigation! Es ل Mulleing study de Televisión! ¡Recيم million Dioaime! ¿Qué es lo que dicen? ¡Ahí! ¡What the fuck?! Cuando te invito a Janine me han metido la cámara... ¡Mira! Y esa Mascara da miedo. Se parece mucho al del Joker y parece... Se parece un poquito a Dios. Es una maca, la mamá. Ya sé. Para fiestas de Halloween. Es una fiesta. Dij, que odiamos a matarla. Sí. Sí.